La competencia que se realiza de manera nacional para elegir a la provincia que va a representar al país en la competencia internacional. Prácticamente lo que pasa acá es una copia de lo que va a pasar en Dubái. Cada chico somos elegidos de diferentes formas. La gran mayoría fuimos elegidos en la Liga Nacional de Robótica y los otros fueron elegidos por diferentes cosas que se destacaron en algún ámbito. En esta competencia nosotros tenemos que crear la representación de la limpieza del océano juntando pelotitas. Tenemos pelotitas más grandes y pelotitas más chiquititas. Entonces cada provincia tiene que crear sus mecanismos para juntar las pelotas y llevarlas a los distintos lugares que hay dentro de la cancha. Nuestro robot por ejemplo tiene la capacidad de juntar pelotitas con un rodillo y es capaz de levantarlo con esa escalera hasta el nivel más alto de la barca central de la cancha. Hace dos semanas aproximadamente hubo un accidente en la ciudad de compañeros nuestros que viajaban a competir a Chaco justamente a una competencia de robótica. Fallecieron lastimosamente dos de ellos, entre esos uno de nuestros profesores bastante conocido, muy importante para nosotros. Entonces pensamos que la mejor forma de recordarlo era ponerle su nombre a nuestro robot y que toda la competencia sea para él. ¡Viva esta la Dubái! ¡Viva esta Dubái! ¡Viva esta Submisión! ¡Los 5 de la Ciencias! Ya tenemos elegidos los representantes Que nos van a estar representando Obviamente en esta Copa robótica Los tenemos y justo el viernes Que me tocó ir a hacer este móvil Hablamos con ellos, mirá que había gente para elegir Mirá que había chicos para elegir de diferentes provincias 24 provincias, justo hablé con los pibes de Misiones Y quienes ganaron los pibes de Misiones Impresionante, los tenemos en vivo Los tenemos conectados a través de Skype Vamos a hablar con ellos Y primero, antes que nada, felicitaciones chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola Muy bien, suena un montón Bueno, felicitaciones, insistimos nuevamente Todos los que hacemos todo en Noticias TN.com.ar Y también de todos los argentinos Van a estar representándonos en Dubái En esta Copa Robótica Con un lugar realmente espectacular Que se ganaron con un trabajo enorme ¿Quién me va a contar Cómo sucedió todo esto? Bien, tenemos una historia bastante larga Sí, hola Muy bien, bueno, justo el otro día hicimos la entrevista Y ganaron ustedes, una locura Exactamente, qué casualidad, ¿no? Justo, justo, justo Bueno, cuéntenos cómo fue, cómo se desarrolló el viernes todo esto Porque estuvieron compitiendo con otras provincias Y ustedes resultaron los ganadores ¿Cómo se desarrolló todo esto? Y fue una preparación bastante larga Nosotros empezamos a prepararnos acá en Posadas En la escuela Estuvimos construyendo el robot Trabajando con el kit Practicando Incluso armamos una cancha de práctica para nosotros Antes de ir a competir a Buenos Aires Y nos encontramos con algo totalmente diferente Allá en Buenos Aires La cancha estaba a otra altura La verdad es que era muy distinto Y nos encontramos también con los robots de las otras provincias Con los otros chicos a quienes no habíamos visto nada Teníamos algún que otro avance Pero hasta ahí nomás No habíamos visto el funcionamiento completo de su robot sería Así que nos tocó ir con nada Y encontrarnos allá con la amabilidad de la gente Este año es muy particular Porque los robots que ustedes crearon Y este kit que le daban a todos los chicos De diferentes partes de las provincias De toda la Argentina Tienen que ver con el tema del cambio climático Con el tema de limpiar los océanos Sus robots Lo que hacían eran Bueno De forma figurativa Era levantar unas pelotas Que había de color naranja Y llevarlas a una especie de cesto Como si estuviésemos levantando plásticos O suciedad de los océanos ¿Qué es lo que van a estar haciendo en Dubái? ¿Saben qué es lo que van a tener que hacer? Es exactamente la misma temática Acá lo que se hizo en Argentina Fue un evento igual al que se hace en Dubái Para elegir de manera más justa Sería cuál iba a ser la provincia Que iba a representar a la Argentina Y en Dubái es exactamente la misma temática Tenemos la misma cancha Las mismas pelotas Las mismas reglas Así que vamos con Julito A que haga la misma tarea Sería ¿Quiénes son los que viajan? Levanten la mano Un montón ¿Cuántos son? No los conté ¿Seis son más o menos? ¿Un montón? ¿Ocho? Ocho Somos diez chicos Pero viajan cinco Viajan cinco Perfecto Ahí está ¿Y su familia qué le dijo Cuando ganaron? Me imagino un WhatsApp Un mensaje Una foto Un video Cuando les avisaron Che viejo Me voy a Dubái ¿Qué les dijeron? Fue tremendo Porque todos los padres Estaban muy emocionados A mi mamá en particular Vino llorando Me agarró llorando Y la verdad es que Para todos Fue una emoción en realidad Pero para nuestros padres Creo que fue un impacto Bastante grande Que hayamos llegado tan lejos ¿Por qué piensan Que es importante Que los chicos Ustedes Los pibes de su edad Tengan que aprender Robótica Programación Y todas estas cuestiones ¿Por qué piensan Que es importante Para la juventud? Es para que se preparen Para lo que viene El futuro Está cada vez más cerca Con mejor tecnología Y es para que estén preparados ¿Alguno quiere agregar Alguna cosa más? Sí que Justamente como dijo él La tecnología Está presente ahora Y se viene Pero muchísimo más potente Para las futuras generaciones Y que empiecen a aprender A partir de ahora Cómo utilizarlo Con conciencia Y para que en el futuro Nos dé una utilidad A la humanidad Justamente como estamos Haciendo ahora Una representación De la iglesia del océano Pero esto puede llegar A una escala real Si puede Si realmente avanza La tecnología Y se impulga El día de mañana Tal vez Quien sabe Aparece un Julito Que realmente limpia El océano Perfecto Chicos Les mandamos un abrazo grande Vamos a estar hablando Seguramente cuando estén Por allá en Dubái Un recuerdo también A su profesor Que perdió la vida Julito El nombre que le pusieron A su robot Y que seguramente Los ayudó Y los acompañó Para que ustedes Estén ganando Y bueno Representen a la Argentina Un abrazo enorme Un beso De todos los que hacemos Todas noticias Y un orgullo nacional también Y un orgullo nacional también